Netflix fue tendencia en República Dominicana ayer tras postear un tuit o igual en sus redes en fin, el dato es que era que lo que Wawawa tenía acá un, déjame ver, dice aquí a quien que me quiere mucho déjame ver que lo dice aquí mucho, me trajo esta camisa de República Dominicana bueno, el punto fue que Netflix publicó el que lo que Wawawa y la gente comenzó por ahí Netflix, tú eres un chopo ahora, y Netflix contestó, y que tú eres Poppy entonces, y yo creo que se le fue la mano porque decime entonces como quiera, pero bueno, te amo tío Netflix, y Netflix contesta, yo estoy claro de eso y después una persona dice, ¿quién fue que le dijo a ustedes que lo que Wawawa es el distintivo que nos identifica? te hablo mano, pero no pegamos una es, a lo que Netflix contestó, te quillaste y después pone Walter Acevedo, y que lo que es Netflix y Netflix puso, vamos a ver, comprando hierro viejo, batería vieja, motores viejos, nevera, bla 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 entonces después pone Jorge Betances, República Dominicana, el país donde empezó todo y Netflix responde, everyday una vaina nueva mi loco entonces Skinny Boy pone, que lo que es de lo mío y Netflix contesta, ¿cómo tú estás? jaja, mi país pone otro, y Netflix contesta, ¿tú sabes que es lo que es el mío? ya tío, Netflix maneja los códigos del bajo mundo y Netflix le pregunta, ¿tengo la pampa prendida? ese fue bueno entonces después le pone otro, dime a ver, ¿qué es lo que es Wawawa? ¿tú supiste que me gustó pila a través de mi ventana? y Netflix le responde, dice, le responde a Netflix, dice, una vaina, dice, wow una de las cosas más extraordinarias es que el t-shirt que tiene este joven ese de la serie, el protagonista de la serie a través de mi ventana es lo que dice República Dominicana pero lo que parece que, bueno, aquí dice, wow, qué movie nada más y nada menos que el presidente Luis Abinader le comenta, wow, qué movie y Netflix responde, Rd de lo mío ya, ok, Luis Abinader también se metió en el asunto sí, se metió en el asunto ah, no, ok, de copiando claro, claro entonces, ¿todo bien en casa, tío, Netflix? a lo que Netflix responde, dame banda no, Mico, que tu percepción de yo creo que nosotros estamos exportando nuestra cultura de formas que uno no podía imaginarse porque te puedo decir que Latinoamérica entero pero está hablando en dominicano ¿cómo así? loco, ¿yipeta de dónde sale? en Colombia le dicen jipeta a cosas y le dicen cómo se llama lo otro cuando una jeba está dura o sea, estamos hablando en dominicano nosotros estamos exportando nuestra cultura lo que pasa es que todavía ¿de dónde habrá salido? porque esta frase ya no se usa esto era en mi adolescencia cuando una mujer era bella que le decíamos un cromo cromo se está hablando de cromo se está hablando de cromo también hay varios lugares que se está hablando de cromo y yo no sé de dónde sale esa vaina yo no tengo ni la más mínima idea ni la más mínima idea pulana, es un cromo esa jeba es un cromo está durísima quizás por eso que el cromo tiene que ser duro no sé exactamente o sea, como que no sé pero realmente yo lo veo como desde un ángulo digamos un poco más amplio primero desde el ámbito del orgullo porque a mí me tripea ¿entiendes? a mí me tripea mi cultura a mí me tripea lo que yo soy lo que yo veo aquí en todos los lugares aunque mucha gente que también es un ámbito cultural es un tema cultural en República Dominicana que nosotros queramos negar a nosotros mismos y no solamente eso sino que también cuando uno ve este tipo de vocabulario en plataformas como Netflix uno se siente conectado uno se siente identificado es que eso es lo que tú eres porque te están hablando en tu idioma te están hablando en tu forma te están hablando en cómo hablan tus hijos cómo hablan tus amigos cómo hablan tus compañeros de trabajo eso es dominicano ¿entiendes? entonces lo que pasa es que la gente todavía muchas veces no quiere entender el valor que tiene lo intangible porque esto tiene un grandísimo valor realmente como por ejemplo los dominicanos hoy en día somos como el equivalente para el mundo como el equivalente a lo que eran los negros afroamericanos en los años 90 con el rap tú entiendes que el mundo entero quería ser rapero todo lo que vivimos esa época de una forma u otra se nos pegó eso o se nos pegó digamos la forma del rock and roll tú entiendes era de que esa división eso es lo que estamos haciendo los dominicanos hoy en día y eso obviamente es una exportación de nuestra cultura de nuestra forma como les decía Neodio ahorita mucha gente entiende que cultura es de que bueno déjame ir a ver a la sinfónica la cultura es literalmente lo que la gente hace lo que la gente y lo que la gente en cierto modo es o sea de su esencia es que tú haces lo que tú eres entonces a eso me refiero o sea el término cerrado de cultura es lo que la gente hace claro tú entiendes o sea que tú que tú eres tú eres tu propia cultura porque tú tienes un grupo de costumbres que viejo tú lo desempeñas de una forma u otra ahora que eso pueda empezar a quedarse tatuado en otros lugares con otras mentalidades digamos inyectándole porque siempre la cultura se ha enriquecido de esa inyección de lo nuevo de lo extranjero y es lo que obviamente le da origen a nuevas a nuevo tipo de cultura o sea conocemos el término de cultura de digamos como cultura desde lo griego pero lo griego no se inventaron nada tú entiendes era un grupo de gente que empezó a juntarse ahí y entonces empezó a tomar propiedad de algo que no era ni siquiera propio de ello pero entonces empezaron a generarse la idea de que sí y ahí es donde viene eso ahora el hecho de que nosotros de que el mundo hoy en día quiera hablar como nosotros quiera betirse como nosotros quiera bailar como nosotros es algo que para mí es totalmente fenomenal porque entiendo el valor que tiene eso y me encantaría también que muchas de las autoridades de aquí pudieran entender ese valor y que entonces se dispusieran a explotarlo de la manera correcta más que el hecho de generar una negación hacia lo que es nuestra cotidianidad y eso yo me lo aprendí por ejemplo tuve la oportunidad de vivir casi dos años en Medellín y Medellín es un lugar que vive plenamente de su cultura o sea es un lugar que recibe una exageración de turistas pero los tigres no tienen una sola playa hay una calle que se llama la playa pero no tienen no tienen una sola playa entonces cuando tú vas allí y es un concepto también que descubrí allí cuando tú vas allí la gente lo que va es a vivir como viven la gente que vive en Medellín lo cual entra en un rubro que es el turismo de experiencia en donde ya que tú prefieres o sea tú quieres ir a conocer un país que tú prefieres que yo te meta en un resort o tú quedarte vivir esa semana que tú vas ahí como vive la gente de ahí tú entiendes o sea tú puedes tener el mismo dinero porque te puedes salir básicamente en el mismo dinero para hacer ambas cosas ahora cuál es tu preferencia tú personalmente como persona el día de hoy tú vas a conocer Brasil que tú prefieres que yo te meta en un resort o que tú quedarte en la casa de alguien que te va a cuidar y que va a conocer Brasil de verdad que tú prefieres y como siempre nunca falta alguien que le echa un jabón al sancocho y dice una tenemos una serie con unos que fueron gobierno se robaron todo y ahora andan dando soluciones un penco y una penca que les dará la mejor comedia anímense no se arrepentirán ah pero mira está bueno ese guión se deberían de tomar en serio donde se cae el show por la roca 91.7 más contenido después de esto overza no se arrepentirá no se arrepentirá la roca no se arrepentirá el fútbol se arrepentirá loco si